En la sesión anterior, nosotros habíamos visto que Dirac había planteado sus ecuaciones en forma matricial. Entonces, en términos generales, se podría describir de la siguiente manera. Ahora, la ecuación de Dirac era 1 sobre C, derivada con respecto al tiempo, más alfa, que eran estas matrices, tomadas de forma vectorial, multiplicado escalarmente por nabla, más imc sobre hb. Donde estos betas también era una matriz. Estos jóvenes simplemente los estoy colocando para recordar. Esto actuará sobre la función de onda, que también era una magnitud matricial. Entonces, donde, esto es, a lo mejor con aquí, ecuación de Dirac. Donde, esto vuelvo a repetir solamente para recordar, para comenzar lo que viene hacia adelante. Entonces, estos, este alfa, es igual a un alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces, donde estos alfa, sub k, no son otra cosa que los elementos matriciales que nosotros habíamos visto anteriormente. Y los beta, y los beta, eran esta matriz formada por estos elementos. Entonces, son matrices. Aquí, además, nosotros vimos que se cumplían ciertas propiedades para estas matrices Por ejemplo, este alfa era un operador hermítico Y el beta también es un operador hermítico, eso es algo que es importante Luego, teniendo en cuenta que estas matrices alfa y beta deberían de satisfacer O deberían de llevarnos a una ecuación de Klein-Gorno Nosotros teníamos que este beta al cuadrado debe ser igual a la matriz identidad del espacio n-dimensional Teníamos de que alfa sub k y beta igual a cero, es decir, anticonmutaban Y los alfa sub k, alfa sub l, es decir, dos de estos alfa que son distintos Era igual a dos veces delta k l Esta relación nosotros también la teníamos Entonces, esas son las propiedades que se dan A partir del hecho de que anticonmuten Está bien, de aquí, de la anticonmutación Nosotros teníamos que estos alfa k por beta es igual a menos beta por alfa k Esto es resultado, jóvenes, de la anticonmutación Y Adicionalmente, nosotros teníamos que el determinante de alfa k beta Era igual a menos uno elevado a la n Determinante de alfa k beta Esto Esto salía a partir de allá El determinante de acá Entonces, más bien Aquí voy a poner así Entonces, esto se daba así Esto nos decía Y eso fue lo último que hicimos la clase pasada Por lo tanto El valor de n debe ser un número par Muy bien Entonces, vamos a trabajar un poco más con estas matrices Pero vamos a ver cuál es el menor n posible Cuál es el menor n posible Lógicamente, el menor número posible n es 2 Entonces, digamos, sea de que nuestro n sea igual a 2 En este caso, la condición A ver, vamos a ponerle condiciones Vamos a decir que este es 1 Este es 2 También son las condiciones más importantes que nosotros tenemos La condición 1 Entendida desde acá, jóvenes, está claro Pero me interesa esto La condición 1 La satisfacen unas matrices que nosotros ya conocemos ¿Está bien? Entonces, sea esto De 1 Se puede tomar Que estas matrices alfa Sub K No son otra cosa que las matrices de Pauli ¿Está bien? Las matrices de Pauli Porque son matrices que satisfacen esta condición ¿Está claro? Sin embargo, no satisfacen 2 ¿Por qué? Porque beta es una matriz que anticomuta con todas estas ¿Está claro? Que anticomuta con todas estas Pero las matrices de Pauli Juntos con la matriz identidad Nos completan un espacio ¿Está bien? Y no es posible encontrar otra matriz Independiente de estas Que anticomute con ellas ¿Está bien? Estas matrices No satisfacen No satisfacen La condición 2 Es decir, no satisfacen esto No es posible allá ¿Eso está claro jóvenes? Entonces, no podemos nosotros Construir con matrices de 2 por 2 Estas relaciones ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Recording in progress Jóvenes, disculpen Me desconecté Por unos minutos Si ven y escuchan bien, ¿no? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, ahora sí Lo que les decía es De que el N Tiene que ser par ¿Hasta ahí llegamos? ¿Dónde me quiere? ¿Hasta dónde escuchar? Sí, también dijo Las matrices de Pauli Junto con la identidad Completan Un espacio Por lo tanto No puede haber otra Claro, completa un espacio Pero la matriz identidad Conmuta con todas Las matrices de Pauli Y nosotros necesitamos Que anticomute ¿Está claro? Entonces no podemos Encontrar un beta Otra función Otra matriz De 2 por 2 Que anticomute Con las matrices De Pauli Por lo tanto Estas matrices No nos permiten Completar un espacio Entonces La siguiente opción Es N Igual a 4 Jóvenes Esta es Una representación Nosotros Podemos En tener N Igual a 6 O 8 En términos generales Estamos Buscando El menor valor ¿Estás bien? El menor valor De N Ahora Con N Igual a 4 Hay un teorema Que nos permite Demostrar De que esto Es realmente así Simplemente No lo vamos a hacer Podemos En todo caso Más que Podemos Tenemos La menor Dimensión Posible Y estos jóvenes Es evidente Que tenemos La menor dimensión Porque vamos a tener Un sistema Mucho más Completo Mucho más Grande En este caso Entonces Nosotros Tenemos De que Alfa Y beta Son Matrices De 4 Por 4 El Digamos La menor Combinación Posible ¿Está bien? Entonces La Matrices O en todo caso Vamos a ponerlo De esta forma Si Las matrices Alfa Expresada Como Cero Sigma Sigma Cero Aquí teniendo En cuenta También Las El conjunto Vectorial Y beta Igual Igual A la matriz Identidad De orden 2 Cero Cero Matriz Identidad De orden 2 Aquí Con signo Menos Esta va a ser Nuestra expresión 3 Esas matrices Satisfacen Las condiciones 1 Y 2 Es decir Todo esto Satisfacen Todo esto Y La Anticonmutatividad Por lo tanto Nosotros Podemos Tomarlas Como Matrices Estos Cero Jóvenes Son matrices También De 2 Por 2 Llenos Todos De C A este Conjunto De matrices A este Conjunto De matrices Se le suele Llamar Matrices De herida Con respecto A matrices De herida Cuando ya se ve La mecánica Cuántica Relativista Esta es una Pequeña Introducción Cuando ya se ve De forma Completa Las matrices De herida No tienen Esta No necesitan Tener esta Forma Específica Está claro Esta es Una De las Representaciones De las matrices De herida Muy utilizada Muy cómoda En muchos Aspectos Sobre todo Porque está Asociada Con las matrices De Pauli Pero no Es la única Y en la teoría Vuelvo a repetir En la mecánica Cuántica Relativista Ya se utiliza De forma Genérica A partir De las propiedades Que tienen Ellas Por sí Mismas Sin importar La Representación Entonces Esta no es La única Representación Podemos Nosotros Buscar Otra Representación De la Siguiente Manera Dado Se puede Obtener Otra Representación Si Dada La transformación Unitaria Y vamos A tener Lo siguiente Alfa Prima Es igual A S Que S es una Matriz Unitaria Alfa S a la Menos Uno Y beta Prima Va a ser Igual a S Beta S a la Menos Uno Entonces Nosotros Podemos Hallar Cuanta Representación Sea Necesaria Aquí S Es una Matriz Unitaria En este Cuatro De cuatro Por cuatro Muy bien Entonces No es La única Representación Pero Es Esta Al menos La que vamos A trabajar En esta Pasta De curso Es una Ligera Introducción A la Cuántica Relativa En este Caso Las Matrices Si Entonces Si Es una Matriz Columna De cuatro Por cuatro Si 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 4 o componente entonces ya con todo esto nosotros tenemos lo siguiente la ecuación de Dirac se suele escribir y esta es la forma más habitual de la siguiente forma y h derivada de psi con respecto al tiempo igual al hamiltoniano de Dirac por psi y esta es nuestra expresión número 4 donde este hamiltoniano de Dirac es igual a c alfa multiplicado por p más m c al cuadrado beta entonces jóvenes ustedes pueden ver hacia la transformación y darse cuenta de que efectivamente esto nos da el hamiltoniano de Dirac ¿está bien? entonces aquí ustedes pueden también verificar de que esta estructura es invariante relativista es decir no cambia con las transformaciones de Lorentz ahora un momento ahora nosotros necesitamos a partir de aquí poder hacer los cálculos por lo tanto la ecuación de Rodinger ¿está bien? la ecuación de Rodinger nosotros podemos escribirla ya finalmente la siguiente forma I H derivada con respecto al tiempo o en todo caso con la cual nosotros nos vamos a trabajar c alfa p más o menos disculpen menos mc cuadrado beta si igual a c bien en muchos textos la ecuación de Dirac o el estudio de la ecuación de Dirac comienza a partir de esta notación y a partir de esta notación se busca llegar a la ecuación de Klein-Gos es indistinto cuál es el camino que se tome lo importante es de que esta es la forma del Hamiltoniano de Dirac y esta es la forma en que nosotros o esta en la cual nosotros escribimos la ecuación de Schrodinger en forma en este de Schrodinger